Gracias. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning sir. Good morning sir. How are you? It's okay sir. Okay. Fine sir. Everything is big sir. It's good sir. It's good sir. It's good sir. Anyway. We'll come to our main thing. Okay. So in last class we discussed about the different manifestations. Sir, I was not clear sir. I was not clear. Hello? Yes sir. Yes sir. Yes sir. See your movements. Machining processes. Joining processes. Surface finishing processes. Material properties. Modification processes. Okay. So. All these things. We studied or. We described. In last class. So today. We'll discuss. About the. Safety. Safety. Precautions. Precautions. Okay. While you work. In the workshop. So. If you go to workshop. You will see. There are. So many. Machines. There. These machines. Are operating. And. Operated by. Electricity. So. There. You'll see. So many. Components. Of the machine. Are open. Also. Right. And. Some parts. Are rotating. Okay. Some tools. Are there. Okay. So. If you. See. If you. Enter. The workshop. You have. To. Be careful. About. All that. Okay. If you. Don't. Careful. Or. If you. Means. If you. Do. Everything. Casually. Then. You. May. Uh. That. Will. Fatal. Also. Otherwise. It. May. Cause. You. Injury. On. Your. Hand. Head. Eye. Okay. So. Due. To. That. You. Need. To. Know. What. Are the. Causes. Of. The. Accident. Okay. In the. Workshop. Or. Any. Industry. So. Workshop. Is simply. A part. Of. You. You. Manufacture. The. But. In the. Workshop. You. Learn. To. You. Learn. The. Manufacturing. Processes. In the. Workshop. Okay. So. You. Know. That. What. Are. The. Causes. Of. Accident. There. Are. So. Many. Causes. Of. Accident. In the. Workshop. Okay. So. And. If. You. Obey. The. Proper. Safety. Rule. Okay. Then. The. Accident. Can. Be avoided. Right. So. I. Will. Discuss. These. Causes. Of. Accident. One. By. First. Poilation. Of. Safety. Okay. So. In. Every. Workshop. Where. The. Electricity. Means. Where. Machines. Are. There. Rotating. Things. Are. There. Okay. Some. Product. Then. Obviously. There. Will. Be. Some. Rule. So. You. Have. To. Obviously. Will. Be. Showed. On. The. Or. Anywhere. In. That. So. So. What. Is. That. In. You. Don't. In. To. 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 That. To. 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 es y 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 pues esta vez que tenemos a la una copia pues ¿Por qué hacemos aquí? Aunque se prácticamente usar la otra, se日 se encontrar en una copia, muy bien, luego, en un uso de fibre y finalmente que se se derra es como, lo que hace en la chimza qué pasa cuando a mba que tiene un componente, eso es rotando y eso es continuando en un proceso de estrés, entonces lo que hará en el elemento es la habilidad, o si ese sistema o ese componente no deberá de ser atendido a la fuerza de su fuerza, entonces en el elemento en la fuerza de la fuerza es y 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 en la parte de esta so you have to be careful about these things not these unwanted things and this is for you if you avoid what's up accident barber name huta right equi barota and that will take your life that will take your money that may damage any and mean that damage that may invite damage to any part of your body permanently so I say you have to be careful throughout while working in the workshop or in industry right I said I can't love I'm a half-ghanda careful who is carefree you can take rest you can tell your you can request your senior or boss yes sir so he may grant grant you rest you he may allow rest for you okay the community and I have one that's one that you have ever got is there your monthly amount of, as citizens has to fail andект, it has to complete your company in the network as you have to reinforce your phone and hai per card anymore if not, say youClend0, las es two- injustice in any cost All right by that when you get to your coin y all right ¿Oh, that's all right How to do your coin right right pero embriodo de alemania is it for our son difficulties yeah problem from why it can be a house problem sold care in your problem go now I pull K my person love a couple from front in measure, that you can avoid the accident obviously so so you have to take you have to know the preventive measures so that you cannot trap in cannot be trapped in any accident okay while working in the workshop so what are you going to do there are the following safety measures and many safety measures can happen but common safety measures use of proper safety guards for reciprocating machine components drop hammer paper cutters rotating or parts of that you use safety guard you use Kroge to accident right fair to fencing of dangerous and rotating parts like revolving shafts so you're the cool parts have these parts are if these parts are rotating and open then us go fence karne seosko cover-up that you can avoid the accident there and other Kya ho saktar he incorporating safety devices Chica so both sara safety devices hoota hai so both sara safety devices Entonces, si tienes todas las herramientas de la ayuda de la máquina, entonces, si tienes que usar la que la utilidad de la ayuda de la la utilidad, entonces, puedes evitar el accidente de la utilidad. La utilidad de la utilidad de la utilidad de la utilidad y de la utilidad de la utilidad. so it's now a pay obviously in workshop or any machine works on or is run by the electricity so obviously wires will be there and these words cannot be should not be open then there should be proper insulation and the machine should be properly properly that should be properly means or thing of the that machine should be properly done otherwise accident ho सकता है wearing appropriate safety shoe and other necessary body protecting items like different special कोई काम है तो उसके लिए special होता है राइट बट इन सकते हो ठीक है और उसके बाद में वह तुमको मतलब प्रोटेक्ट करेगा राइट और जैसे प्रोटेक्टिव अधर मिंस आइटम भी होता है जैसे तुमको वेल्डिंग करना है ठीक है तो फॉर वेल्डिंग वहां से स्पार्किंग होता है और तो तुम्हारे आख में आ सकता है तो उसके लिए तुम यह गौगल्स करोगे है ठीक है वहां पर स्क्रीन भी यूज कर सकते हो गौगल्स यूज कर सकते हो राइट ना अधना हाथ में ग्लोब्स यूज कर सकते हो ठीक है यह यह प्रोन तुम लगा बडी में लगा सकते हो तो इस आड़ी प्रोटि यूज कर सकते हो तो इस आड़ी अ शेफ्टी सेफ्टी मेंस सेफ्टी आइटम्स बाइटम्स बाइविच बाइव विए इस तिंग्स यूज के अबवादी एक्सिडेंट मैंटेनेंस अगल बगल वहां वह तो जैसे तुमने गया वहां पर कोई काम किया राइट काम करने के बाद में वहां पर तो इधर उधर रहेगा वहां पर उसकी बाद में तुम्हारा छीप्स नहीं रहाना चाहिए वहां पर तेल से इधर . . . es 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 y 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 so in the next class we'll discuss about the properties of materials properties of metals okay because in workshop we work with different metals he can so or different materials so we have to know the property of the metals or materials okay so property or kiss kiss metal ko ya kiss material ko kiss purpose ke liya hum use karsakya to without knowing the property you cannot I said he a key material ko eki metal ko sorry purpose ke liya tum use karsakya right so you need to know the different metals and their properties okay so that you can you can use those metals for different operations okay hello yes okay is there any question no sir okay thank you so yes sir write your write your name and roll number in the chat box for the attendance and in next week we'll continue the class with properties of different materials okay thank you sir question no sir sir koi sali koi action do you mean accident llan el la la el el por el el y 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 p y 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